Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Forcindia porque Forcindia finalmente, oficialmente cambia de nombre después de varias temporadas persiguiendo este intento ha sido finalmente con el cambio de dueños cuando ha llegado el nuevo nombre y bueno, recordemos que anteriormente se escogió el nombre Forc1 pero ese intento no fue aprobado por la Fórmula 1 y vio un potencial conflicto en su abreviatura que sería muy similar a la de la propia Fórmula 1 y bueno, sí, muy similar a la de la propia Fórmula 1 y entonces Vihai Malia intentó vender el nombre a un patrocinador algo que parecía cerrado para el comienzo de la ya terminada temporada 2018 cuando el equipo se acabó presentando con el evidente huecos en los lugares que donde no tenía que ir un nombre pero que finalmente nunca se hizo y bueno, como sabemos la familia Stroll ha eliminado definitivamente todo vestigio del nombre India en el equipo y se llamará a partir del próximo año Racing Point F1 Team y bueno, será un equipo dependiente de la compañía Racing Point UK Limited y bueno, recordemos que el equipo Forc India fue fundado para la temporada 2008 cuando el empresario indio Vihai Malia compró la entonces escudería holandesa Spiker y bueno, y anteriormente se llamó Midland F1 Racing y antes de esos dos nombres tuvo el nombre de Jordan Grand Prix equipo que fundó el irlandés Eddie Jordan y bueno, y ahora inicia una nueva etapa junto con sus nuevos propietarios y con una muy complicada tarea de mejorar lo que han logrado en el pasado y bueno, y esto parecía algo lógico a la hora de atraer patrocinadores y bueno, finalmente Forc India ya no se llamará Forc India su nuevo nombre es Racing Point F1 Team y bueno, antes se llamaba Racing Point Forc India y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao y bueno, entonces aquí abajo ¡Gracias!